Yo quiero ser, yo quiero ser como Jesús Amar a Dios, temer a Dios como Jesús Una noche yo soñé que en el mundo había paz Todos buscaban a Dios para vivir sin temor Vi a los padres enseñar, a sus hijos educar En el temor de Jehová y a la multitud cantar Yo quiero ser, yo quiero ser como Jesús Amar a Dios, temer a Dios como Jesús Yo quiero ser, yo quiero ser como Jesús Amar a Dios, temer a Dios como Jesús Pero hoy al despertar Vi a la triste realidad Cómo hacer para cambiar Este sueño en la verdad Solo Dios puede salvar El grupo, el andito de Cristo, les saluda ¡Como padece, Señor! 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 Amar a Dios, que quiera Dios, como Jesús, no quiero ser, 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 no quiero ser Y lo quiero pasar, porque tú me quiero pasar Yo quiero ser, yo quiero ser Oh, oh Jesús, la maya Dios que era Dios Yo quiero ser, yo quiero ser Oh, oh Jesús, la maya Dios que era Dios Yo quiero ser, yo quiero ser Oh, oh Jesús